De hecho, el otro día he escuchado en un podcast, que sé que es algo que no te gusta demasiado, si quieres podemos hablar sobre ella, incluso los juegos estos que tienen moneda dentro del juego, que la moneda, pues al final es como... Tienes que tener incluso más matemáticos ahí, porque... Que confidis ahí. Sí, sí. Porque, claro, imagínate que la moneda tiene que ser lo suficientemente valiosa para conseguir cosas, pero no tan difícil de conseguir como para que la gente se canse de utilizarlo. Incluso si un día metes descuentos, estás generando una inflación en la moneda, y eso hay que controlarlo para que no decaiga el valor de la moneda. Es todo muy complejo. Sí, los juegos de móvil que usan monetización de eso es una cosa, es una ciencia. Yo tengo, ya te lo dije, sentimientos encontrados con ese tipo de monetización tan agresiva, que toca un poquito casi el loot box. Sí, es como una traga a perras oculta, casi. Y, de hecho, conozco casos de personas no cercanas, pero sí conocidas, que se han gastado más dinero del que podían permitirse en este tipo de aplicaciones, entonces yo le tengo como muchísimo respeto más como psicóloga clínica, y de hecho yo incluso, si sé que... Voy a pecar de ser poco humilde aquí, pero incluso si sé que creo que se me daría bastante bien, no me atrevo a meterme ahí, porque creo que no me haría sentir del todo bien. Respeto a la gente, y además es una profesión muy complicada y tal, a la gente que se dedica a eso, o sea, cero problema con ello, pero personalmente me cuesta un poco. Y es una ciencia, de hecho, yo que también he trabajado en tema de analytics y tal, no os imagináis las triquiñuelas que hay para intentar que la gente pague más dentro de los juegos de móvil. Por ejemplo, cuando tú tienes una aplicación de móvil que tiene este tipo de motivación, muchas de las decisiones se hacen por test A, B, en plan a ver quién ha pagado más. Si ponemos el menú este aquí, aquí, con esta animación, con esta, entonces empiezan a hacer unas ramificaciones en cada toma de decisiones inmensas. Pero es que luego, individualmente, también tienen una serie de comportamientos ya planeados. Por ejemplo, analizan algunos juegos, no digo todos, pero algunos analizan cuál es tu comportamiento cuando te estás navegando por los menús, y si localizan que tu manera de navegar implica que seguramente vas a pagar, te quitan las ofertas. Te ponen una muy agresiva de primeras, pero luego no te hacen los descuentos. ¿De qué las ganan los...? Solamente porque es como, tiene pinta de que ya va a pagar, vamos a ver si paga más. Y hay una barbaridad de cosas así, o, por ejemplo, como hay estadísticas de cuál es la probabilidad de que vuelva a pagar si ya ha pagado una vez, ponen la primera muy, 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 muy barata, para que la segunda tal, y dependiendo de cuánto te has ido gastando, te adaptan los precios. Es decir, hay una barbaridad de cosas, por eso muchas de las ofertas ponen para ti. Para ti especialmente. Y lo que la gente no sabe es que es literal. Es verdad que es para ti, ¿no? Sí. O sí. Sí que es... Y es Economy Desire, experto en monetización de juegos de móvil, es decir, pues, tener muchos nombres y es un rol particular dentro de los videojuegos, efectivamente.